¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? No, 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 no. Bebo is there, be careful okay? This cup it. This cup it? This is also made of masala, and the vegetables are also made of masala. Now let's just put this small spinach, poise sark, we are going to be wired with this. In this water, en el agua en el agua si quieres puedes añadir a少os agua si quieres, no no es como el agua de agua ya está listo la agua es como el agua pues además tenemos que poner agua y también puedes hacer un poco de gravy pero es muy bueno a esta forma también podemos añadir pero hoy es como es el monto no me voy a añadir y este es el mejor es el mejor de la vez me gusta también también me gusta también me gusta también me gusta también y luego puedes comer algo y esto es muy saludable Esto es muy bien, pero hay mucha carne, mucha masaza de la carne, no. Esta bien saludable. Entonces, con este es el comienzo me ha hecho la carne, y el salato papad. ¿Tienes un beso? ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿No? No. pues, ya vamos a ver qué... ¿cuánto tiempo que se ha? ¿est-ce que ya? ¿est-ce que ya? o ¿est-ce que ya? It's 11.30 It's 11.40 Sangrab Mai llamó al baile y nos dice que si que vamos a comer porque vamos a buscar la tarde yo creo que esto es primero que dejarme de llegar acia esta mañana se descanso y ellas están dejando un alabanito ya tenemos nuevo alabanito onó no se haando ya, 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 el mamá si no me Un poquito, no. Que? A el punto. El punto dice que el resto está un poco. No, esto no es todo. Pero pero en la noche nos estamos desayunos. Yo también a la puerta de la puerta en la puerta. Yo te cerro en la puerta de la puerta. ¿Por qué? Creo que esto es un poco. Se muro, ¿por qué es de agua? So guys, let me tell you that the bag is good or not, so you can go to the bag. Let's change it, let's do it. Dugu, you sleep Dugu, it's already late, you sleep. No, you're already late. Now, can you ask on dad's behalf to everybody, How are you? Take care. Take care. Remove the finger and say. How are you? So guys, how are you? All are great, you just eat food, it's very late. Let's go. I'm happy. I'm gonna do something. Let's go on the gadget. I'm happy. All right. I'm happy. en el bolso del bolso y 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 La red es para Bebo y Simba. La red es para Bebo y Simba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!